Y yo sé que el Almirante va a ser un aliado más para impulsar ese programa CAETRA. Y por supuesto, hemos hablado de otro proyecto que nos ilusiona mucho a todos los cartageneros. Cartagena tiene que ser la ciudad de los submarinos. Había una asignatura pendiente ahora que estamos celebrando con la casa, por ejemplo, Museo de Natal de Isaac Peral, que próximamente inauguraremos, y con la réplica del submarino que llevamos a otras ciudades de España y con el museo donde tenemos, por supuesto, el prototipo del submarino Isaac Peral y con los nuevos S-80 y el S-81 y Isaac Peral estamos celebrando también ese pasado y ese futuro que tiene Cartagena como ciudad de submarinos. También tenemos un reto que es musealizar el primer submarino en Cartagena, el submarino Tonina. La asignatura de Cartagena y Cartagena para mí son una misma cosa. ¿Retos que tenemos por delante? Pues, por supuesto, tenemos el programa S-80, que progresa adecuadamente, hay que seguir sacando las unidades, hay que montar el ciclo de sostenimiento, lo que es el sostenimiento. Contamos con la industria auxiliar de Cartagena, los tecnólogos, contongamos, por supuesto, con Avantia, con todos ellos. Es un reto tremendo que será un bien para Cartagena, para la región, para la Armada, para España. O sea que eso tenemos que consolidarlo. Tenemos que mejorar infraestructuras, hay que seguir avanzando. Ya conocen ustedes que el arsenal de Cartagena es muy grande en extensión y muchas son las cosas que hay que hacer. Vamos a ir mejorando poco a poco, vamos a ir intentando poner un poquito de tecnología moderna, tecnologías emergentes, poquito a poquito, a medida que nos vayan llegando los recursos, para tratar de hacer un arsenal eficaz, eficiente, intentando que sea autosostenible en el futuro con tecnologías modernas y nuevas. Poquito a poquito, ir mejorando. Cartagena mira al futuro con ilusión, igual que el arsenal de Cartagena también mira al futuro con mucha ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!